Apoyo 2. De apoyar 2. 1. M. Lo que sirve para sostener, como el puntal respecto de una pared, y el bastón respecto de una persona. 2. FIG. Protección, auxilio o favor. 3. FIG. Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctrina. 4. V. Altura, punto de apoyo. 4. V. Altura, punto de apoyo. 4. V. Altura, punto de apoyo. 5. V. Altura, punto de apoyo.